¿Quieres pasar de tener estos colores sin vida a pasar a tener estos colores muy llamativos al momento de jugar Free Fire en el emulador MSI 5 sin necesidad de rootearlo? Quédate en este video porque hoy te voy a enseñar como lo puedes hacer Bien gente, lo primero que nosotros vamos a hacer es abrir el Free Fire, en este caso el emulador MSI porque en este emulador vamos a saturar los colores ya que como tú sabes este emulador MSI la versión 5 no se puede rootear así que nosotros ya no podemos utilizar el color Changre Pro para saturar los colores dentro del Free Fire así que el método que te voy a compartir hoy es muy sencillo y va a funcionar para cualquier emulador y también es compatible con la versión de Windows 10 y la versión de Windows 11 así que vamos a ir ahorita a lo que sería a la configuración de Windows o directamente podemos buscar en nuestro buscador de Windows vamos a buscar lo que sería filtros de color como puedes ver aquí sale filtro de color, configuración del sistema vamos a ingresar y aquí nos va a llevar a esta ventana voy a hacer más pequeñita esta ventana la voy a poner por aquí como puedes ver esta sería la ventana que nosotros debemos de llegar y aquí como puedes ver tenemos unos filtros aquí tenemos los filtros de color si nosotros activamos esto tú te vas a dar cuenta como cambia el color la saturación de los colores del Free Fire vamos a activarla y como puedes ver ha cambiado la saturación de los colores del Free Fire sin necesidad de tener ruteado el emulador MSI como te dije antes esto funciona para cualquier emulador y lo más importante es que cuando tú hagas esto por primera vez te va a salir es en esta opción de aquí escalas en grises lo que tú tienes que hacer es seleccionar la opción que se llama Deuteranopía la seleccionas y así se te van a poner los colores más saturados y bien gente así de sencillo se saturan los colores dentro del Free Fire en el emulador MSI App Player 5 también te recomiendo activar esta opción de aquí si tú activas esta opción de aquí tú vas a poder utilizar un atajo de tecla que en este caso sería Windows más Control más C para poder activar este filtro cada vez que tú vayas a jugar vas a activar este filtro y cada vez que tú ya no quieras este filtro obviamente vuelves a apretar el mismo comando que es de Control Windows más C y se te va a desactivar el filtro así que bueno gente espero que este tutorial les haya servido si es fácil no olviden que me pueden apoyar dejando un gran like si quieres obtener más contenido completamente gratuito acerca de Free Fire suscríbete al canal es totalmente gratis y bien gente esto ha sido todo por hoy yo me despido y espero que tengas un excelente día ¡Suscríbete al canal!